¿Qué es el TunaTour Diving? Venimos a presentar el TunaTour Diving, que es la experiencia, las sensaciones de bucear, con 400 ejemplares de atún rojo del Mediterráneo, Bluefin Tuna, de 2 metros y medio y 250 kilos. Lo que quiere transmitir TunaTour Diving es sensaciones, la experiencia, la adrenalina. Es una actividad en la que solo la puedes hacer aquí, con estas características, en la milla de mar, en ningún otro sitio del mundo. Estamos hablando de que te vas a encontrar en el centro de una mola rodeado de 400 atunes, que hemos dicho de 250 kilos y 2,5 metros, que pasan al lado. Los instructores bajan con una bolsa con caballa, para que les puedas dar de comer. Pasan al lado tuyo, se pueden llevar cámaras de fotos, cámaras de vídeo, es una experiencia inigualable. La actividad TunaTour se inició siendo actividad de snorkel, que es nuestra actividad principal, que sigue siendo así. De hecho, tenemos tres salidas diarias en temporada alta, de junio a septiembre, con una ocupación muy alta. Me gusta muchísimo. El paso siguiente, submarinismo, con lo cual este año inauguramos el diving. Lo hacemos los domingos por la mañana, de momento. En el caso de que tengamos, pues esperamos más demanda, pues poder abrir salidas para que se pueda disfrutar de la actividad. Las instalaciones las tenemos situadas en la media de mar, a 2,5 millas de la costa. Son unas piscinas que tienen 50 metros de diámetro, 32 metros de calado, en forma de bolsa. Y ahí tenemos los pequeñines, esperando a que se viva la experiencia. La actividad en sí empieza en el Porto de la Milla de Mar. Vamos en un catamarán, un catamarán exclusivo hecho para la actividad. Estarán para 70 plazas, con duchas de agua caliente exteriores, dos baños completos, dos vestuarios, servicio de bar, dos cubiertas, la primera solario, una segunda normal. Y bueno, queremos que la experiencia sea global y sea muy buena. Tardamos 20 minutos en llegar a las piscinas. Y una vez allí, los compañeros de Sucro, los compañeros que hacen, los monitores que hacen la actividad, hacen el briefing, los acompañan y bajamos en grupo de 10 submarinistas. El máximo de la actividad son 20, lo cual son grupos pequeños, ¿vale? Bajamos, subdividimos los grupos en dos de 10, bajamos y nos situamos en el centro de la mola a 15-20 metros de profundidad. Y allí, pues, disfrutamos de la compañía de los atunes.